¿Sabes esos momentos difíciles en los que parece que has vuelto a caer en un pozo? Llevas una temporada bien, unas semanas bien y de repente, boom, vuelves a caer. Y parece que lo tuyo no tiene solución, que no hay salida. O simplemente momentos difíciles en los que te sientes invadido, inundado de una emoción intensa, como la ira, el miedo o la tristeza. Si eres humano, sabes de qué momentos te estoy hablando. Bien, ¿qué hacer durante esos episodios? Hoy te quiero contar un truco muy sencillo que te ayuda y te acompaña en este proceso de evolución y superación personal. Este truco me lo compartió un cliente y hemos comprobado cómo le está ayudando en su proceso personal. Puede parecer muy sencillo, pero escucha bien, porque es una herramienta psicológica premium. Ahí te va. Este hombre, cuando está en momentos bajos o en momentos muy altos, cuando parece que está en plena recaída o como nosotros lo llamamos, en pleno despiste, coge y se graba en audio. Coge su móvil y hace un audio. Y ahí simplemente se cuenta lo que está viviendo, lo que está atravesando, cómo se siente, lo que está pensando, lo que ha pasado durante el día. Y sin mucho juicio, sin mucho filtro y sin más intención que soltar lo que está pasando. Y lo guarda. Y no se lo manda ni a su amigo, ni a su primo, ni a su madre, ni al chat del pueblo. No. Se lo queda para él. También hay veces que lo comparte conmigo, y esto también es muy liberador para él y para cualquiera, el hecho de poder compartir esos momentos oscuros con alguien que no te está juzgando y que simplemente quiere acompañarte en el proceso. Bien. Pues lo graba y luego, cuando encuentra un momento en el que se siente más equilibrado, cuando está más estable, lo escucha. Y claro, al principio, cuando lo hizo las primeras veces, pues sí que le incomodaba un poco, le revolvía a escucharse así. Como en plan, estoy fatal, me siento no sé cómo, la vida no tiene solución, no tengo ganas de vivir. O estoy enfadadísimo con este, con el otro. Entonces, al escucharlo ya, desde otro estado, pues le daba un poco de grima o de vergüenza ajena, porque era para él, ¿no? Pero poco a poco se ha ido dando cuenta cómo todo esto le ayuda a muchas cosas. Porque, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo con este ejercicio para que este cliente esté mejorando mucho? Están pasando dos cosas principalmente. Uno, está encendiendo, activando, despertando su yo reflexivo. Esta es la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando, porque en esos momentos la razón está nublada por la emoción. Y la emoción no es gran consajera. Bien, este proceso, este mecanismo psicológico, se llama mentalización o función reflexiva. Y no es tan fácil como ahora te contaré. Lo que nos ayuda, este mecanismo, es a desarrollar la capacidad de darnos cuenta. No después, no antes, sino durante ese episodio. Porque luego, cuando va pasando el tiempo, dices, ¡Joder, qué mal estaba! He llegado a pensar que no sé qué, que me tal, igual. Y está muy bien darse cuenta después, pero qué tal darte cuenta durante, durante el episodio. Saber que, aunque te estés sintiendo así, puedas meter un poco de mente y de razón. Y saber que es algo temporal, o que, como decíamos, tu razón está nublada en ese momento por emociones intensas y no estás pensando con claridad. Que todos los pensamientos que surgen durante ese episodio no son muy de fiar, porque están muy contaminados de una emoción intensa. Entonces, este proceso, bueno, pues habla simplemente de esta capacidad de introspección, de autoconciencia, de acompañarte en momentos emocionalmente intensos, poniendo como un pensamiento más adulto, más reflexivo, decimos, ¿no? Esta capacidad parece que nacemos con ella, o que ya el hecho de ser adultos, pues la tenemos activada. Y no, es algo que hay que seguir entrenando y desarrollando, sobre todo en este tipo de momentos. Es algo que empezamos a aprender en la infancia, ¿no? Porque hay nuestros padres o cuidadores empiezan a ayudarnos a ver que estamos sintiendo algo intenso, ¿no? Una emoción. Nos ayudan, nos reflejan nuestros estados mentales y son como nuestra referencia, nuestro espejo. Nos ayudan a ver que estamos enfadados, que estamos tristes, que estamos con miedo. Y, claro, eso, lo interesante es que nos ayuden a entenderlo, a comprenderlo y también a contenerlo. Que esas emociones o esos estados mentales, más emocionales, pues un adulto nos ayude a saber qué estamos sintiendo, porque un niño, si no le ayudas, no sabe ni lo que está viviendo, ¿no? Y a veces, pues eso nos ha faltado un poco, ¿no? No hemos tenido un adulto que nos haya acompañado en ese proceso de sentir intenso y que nos haya dado herramientas porque estaba en lo suyo, por lo que sea. Ahora bien, no es momento ahora para culpar a los papás ni para vengarse mandándoles 700 audios de cómo te sientes ya que no me ayudaste de pequeño, te lo mando ahora y te fastidia. No, simplemente nos ayuda a comprender que a veces toca, en la edad adulta, seguir ayudándonos a desarrollar esta capacidad de tener un yo más reflexivo, más consciente en momentos emocionalmente intensos. Porque, bueno, pues a veces no lo supieron hacer muy bien, esto de contenernos y ayudarnos a regularnos emocionalmente. Esta es la base, está relacionada con la teoría del apego, el apego seguro, que lo habrás escuchado. La base para crear una identidad estable, reconocer al niño, bueno, esto ya es para otro día, ¿vale? Pero es cuando el niño ya reconoce, pues yo me puedo enfadar, yo pienso esto y siento esto. Que el niño aprenda a distinguir, ¿no? Lo que le está pasando. Y también empieza a desarrollar el niño la capacidad de autorregularse. Al principio, el adulto le ayuda a regularse, dándole un abrazo, calmándole, y uno va incorporando esa capacidad sin ya necesitar a otra figura que haga eso. Aparcamos un ratito la infancia y volvemos a centrarnos en el momento presente, en qué hacemos ahora cuando nos pasa esto. Nos damos cuenta de que los humanos no somos muy buenos en esto de mentalizar, ¿por qué? Porque como humanos nos vemos fácilmente desbordados por la emoción, ¿no? Y pasa con emociones desagradables y también con emociones agradables, como cuando nos ponemos eufóricos y nos queremos comer el mundo y luego hay que bajar a tierra, ¿no? Y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. O cuando uno está enamorado y toma decisiones con poca cabeza. Bien, pues esto de mentalizar, por ejemplo, en este caso, con algo tan sencillo como grabar un audio y luego escucharlo, lo estás entrenando a fondo. Este hombre me cuenta cómo ha ido evolucionando en esto y cómo ha ido madurando en su proceso y cómo ya no está teniendo tantos despistes o lo que llaman recaídas porque ya simplemente cuando está en un momento bajo identificarlo y saber que es momento para mandarse un audio ya eso como que le activa, le enciende la bombillita a decir vale, estoy en un momento bajo que luego escucharé. Él dice que escucha luego cuando se siente bien que escucha a su yo del pasado. Entonces le hace ver como que es algo temporal, que es pasajero, le hace darse cuenta de que pasará, recordar que pasará ese momento y entonces le está pasando cada vez menos. El hecho de darse permiso para soltar lo más grande en esos audios sin filtro precisamente le ayuda a bajar la intensidad emocional. Así que te animo a que lo pruebes y compruebes esto que te estoy diciendo. Al principio cuesta porque cuando uno está con la emoción y dice o sea, ni se acuerda de este vídeo Rocío me dijo que grabara un audio no, está, es que quieres que es que quieres seguir en esa emoción. La propia emoción se autoalimenta y te quieres quedar ahí o quejándote o temiendo o enfadándote por el propio estado. Pero si haces ese pequeño esfuerzo para decir venga, momento de grabar un audio y lo vas implementando te aseguro que vas a ver cambios. ¿Y qué es lo segundo? Te decía antes que estaba trabajando con este ejercicio dos cosas fundamentales. Primero la mentalización y segundo está entrenando la compasión. Mucha gente me pregunta Rocío ¿cómo hago para ser más compasivo conmigo? ¿Cómo trabajo eso de la compasión que suena tan bien y que quiero sentir hacia mí? ¿Qué hago rezo? ¿Qué hago? ¿Me voy a la iglesia a pedir por el mundo? ¿Qué hago? ¿Miro fotos de cuando era pequeño? Pues esta es la mejor manera de ponerlo en práctica. Cuando este hombre se escucha cuando está más estable más calmado y aunque al principio siente vergüenza siente incomodidad siente rechazo incluso pero activa intencionadamente el cariño el amor la comprensión intencionadamente dice a ver voy a querer a esta personita que está sufriendo y le voy a desear el bien a este yo del pasado desde mi yo presente que se siente más fuerte y que siente que puede ayudar y acompañar a este yo del pasado que está en un momento oscuro y así es como se va fortaleciendo la compasión esta es la práctica la compasión a veces la entrenamos con otras personas pero para ser compasivo con otros primero tenemos que ser compasivos con nosotros sobre todo en esos momentos cuando más nos necesitamos y como te digo al principio puede costar puedes ponerte en modo victimista en plan uff que mal estaba pobrecito de mi y volver a enredarte o sea que no aquí estamos activando el primer punto el yo reflexivo con la intención compasiva de a ver le voy a mandar amorcito a esta persona que está sufriendo voy a comprender lo que le estaba pasando voy a ayudarle a que no vuelva a caer que pasó aquí que estaba pensando voy a poner mente como decimos para tratar de que no vuelva a pasarme o de forma tan intensa o tan perdido en el pensar y en la emoción así que nada a grabarse no te puedo ofrecer que me mandes tus audios como a este hombre que si se lo ofrezco y que le acompaño en el proceso porque no me da para hacerlo para todo el mundo pero si te animo a que compartas en comentarios tu experiencia y de cómo te ha ido si lo has probado y si lo has probado seguro que puedes comentar que te está funcionando es toda una experiencia muchas gracias te animo a que te suscribas al canal y antes de acabar si te interesa saber más sobre cómo ser más compasivo contigo mismo y por lo tanto con los demás no te pierdas el próximo vídeo gracias